¡Ey! ¿Qué tal estáis, familia? O deseo que estéis teniendo un lunes 11 de octubre del 2021. Realmente espectacular. Bueno, he encendido la cámara y he dicho, bueno, tengo tres minutos para ver qué sale. Sin más, a contaros aquí algo sobre mí. Será parte 12 o algo de eso. Algo de mis pensamientos míos, cosas mías. No un cuento con alma, no un texto que me pasan por ahí. Es algo que pienso yo. Y grabo esto porque acabo de tener un fin de semana espectacular, maravilloso. Tengo la suerte de estar en la casa de Eneric y Turriaga. Para mí una mujer realmente increíble, espectacular. Para aprender día a día, cada momento con ella, un minuto con ella es una magia espectacular. Hemos tenido un fin de semana de formación. Se llama fin de semana de liderazgo. Con Amaya Valdemoro, una de las mejores deportistas de España. Y al final es algo realmente increíble. Y dices, jo, qué suerte tengo de poder estar ahí. Qué suerte tengo de que me inviten. Qué suerte tengo. Pero luego también a veces la mente del camino a casa te da dando vueltas. Y seguimos enfocándonos en lo que no queremos. Mira que tenemos audios, libros, motivación, crecimiento personal. Y así todos seguimos ahí enfoscados en el no, en el no, en el no. Pero bueno, menos mal que nos damos cuenta. Cambiamos el chip y podemos cambiar las sensaciones y cómo nos encontramos. Y andaba yo pensando en lo que es en el significado de las palabras. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos todo el día pensando en lo que teníamos que haber hecho y luego pensando en lo que tendremos que hacer. Eso quiere decir que estamos todo el día pensando en el pasado, que ya no podemos hacer nada por él. Y pensando en el futuro, que tampoco podemos hacer nada. Aunque si bien es cierto que cuando nuestro futuro está claro, podemos cambiar nuestro presente. Cuando tienes un motivo, algo por lo que actuar, te mueves. La palabra motivación está bien clara. La motivación es un motivo para tener acción. Eso que te va a hacer que te levantes todos los días. Eso que pase lo que pase no te va a parar para lograr lo que realmente deseas. Así que tienes que tener clara tu motivación. Y viene el por qué del significado de las palabras, ¿no? Porque tenemos una palabra que es maravillosa que es el hoy, el ahora, este momento actual y se llama presente. Y resulta que la palabra presente quiere decir regalo. Todos tenemos absolutamente 24 horas nuevas todos los días para disfrutar de nuestro regalo. Y a veces nos olvidamos de ello. Presente es un regalo. Tu presente es tu regalo. Tú hoy lo que tienes ahora. Así que coge, levántate todos los días, abre ese regalo, ese presente y disfrútalo a tope. Porque la vida es muy corta como para beber mal vino. Y así es, así de sencillo es. Así que sé, siempre inquebrantable, invencible. Crees siempre en ti. Y en el camino, pásatelo siempre, pirata. ¡Nos vemos! ¿Dónde nos vemos? Cuéntamelo, escríbemelo. Os quiero mucho. Gracias por estar ahí. Chao, chao, chao.